¿Es buen negocio o es buena idea dedicarse a la conicultura? En mi opinión, no. ¿Por qué? Pues mira, reitero. A lo mejor una, dos o tres güeyes por ahí han logrado hacer negocio con esto. La mayoría no. Aquí donde yo estoy, todo el mundo tiene conejos en sus casas. Aquí en el pueblo, todo el mundo se pone a crear conejos, ¿eh? Y todo el mundo los vende en el tianguis. Súper baratos. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil de tenerlos. Nada más metes la pareja ahí y les eches algo de alfalfa, algo verde ahí. Y cuando ves en un mes ya tienes un montón. Precisamente por eso no son negocio. Porque cualquiera los puede criar. Hay demasiada oferta de conejo por todos lados. Los puedes encontrar en todos lados. ¿Así me explico? Entonces, puedes lograr hacer algo de negocio con ellos, sí. Unos cuantos pesos para comprarte la caguama o lo que tú quieras. A lo mejor puedes conseguir por ahí algún trato con algún restaurante o con una cadena de restaurantes. Te puede ir mucho mejor. No es como que muy habitual eso. Pero no.